Muy buenas mis relámpagos, aquí están 115, de nuevo estáis en un nuevo vídeo y esta vez en el Warzup Parte 9 de Crash Tag Team Racing y en el último mundo Astrolandia y estamos con el nuevo traje que el tío que conseguir seguiría, que nos dejamos en el mundo anterior en TomTown y vamos al lío. Vale, este mundo es bastante complejo, tiene muchas cosas, empezamos con las cagadas ya. Puto procesador, que malo es el hijo puta. También he conseguido el atajo que no he conseguido en el vídeo anterior, ya me acuerdo de donde era y lo he cogido y todo. Esta es la segunda zona la que visitaremos ahora más adelante del episodio, así que enfoca aquí por favor. Saltamos al pingüino, el insecto, la arena para saltarle encima. El penúltimo episodio de la serie, chicos. Los anillos de uran... ¡Ey! No me acordaba de eso. De arriba había un cristal. Vamos, venga. ¡Ajá! Este mundo también tiene que decir que es un poco complejo, pero bueno. O sea, la parte esta. Tiene uno, dos, tres, cuatro trajes. Vale. Lo queremos todo, que me lo dije. Ya lo conseguiremos. Me parece que para este episodio estaremos... O sea, para este mundo haremos tres partes. O sea, dos y la final porque tiene más cosas. Dos mil monedas. Esto lo activamos. Con el Crash Dog Core. Y las minas de urano, la carrera dos, que es mi favorita del juego si no me equivoco. Era esta, la dos. Aunque a tres también me gusta bastante. ¡No! ¡No! Si escucháis algo de fondo es que se está lloviendo. O sea, si tengo buen teléfono, no sé si lo escucháis o no. La verdad. Madre mía, no. ¡Qué putos amos! Vamos. Vale, desde aquí no se llega ahí. Yo quiero llegar, así que me tiro. Que no quiero llegar a nadie. Vale, esto me deja aquí. Pero esto no me lleva... ¡No me lleva nada! ¡Y ahí no llego! ¡Golando voy, hey! Estoy viendo, vengo, vengo y por el camino. Yo mientras me tiro al suelo, mientras que viene la plataforma. Vale, ha llegado. ¡Caltamos! ¡No llegamos! Y se vuelve a ir, no tengo que volver a esperar. ¡Joder! A ver, coñazo en estéreo. Esto sí que llegamos. Ahora sí que llegamos. Perfectamente. Vale. Lo voy a mostrar por aquí antes o después. Tú lo sabes, yo lo sé y me da igual quien lo sepa. ¿Vale o no vale? Aún nos queda bastante zona por descubrir del planeta Astrolandia. Somos astrónomos ahora. La verdad no. Me da igual. Hay un cristal arriba, lo acabamos de ver. The Power of Black. No toma coña porque si no me desespero. Uy, que se cae. Hay un traje arriba para comprar y lo acabamos de ver. No sé si vamos por aquí. Sí, nos vamos a ir primero por aquí. A ver, aquí está un señor de esos de los cristales. Aquí un señor de los globos. Los globos. A mí una misión de los globos no es que me guste mucho. Las desbloqueamos en los bolos. Al menos si que aún me gustan un poco. Pero de las otras no me gustan ninguno. Hay un cristal también. Mierda, no, este tromo. Otra vez. Dejadme coger la moneda, tío. ¡No! Me he caído. Pero ahora estáis aquí. Así que. No hay tanto de la moneda. Barrigazo tras barrigazo. Saltamos sin mirar. Llegamos de puta potra. Qué maldito sea yo. Gracias, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. 3500. ¿Pero dónde me vas los precios? Hay crisis, eh. Aquí imagino que... Yo quería coger eso. Con el puto por dos. Creo que va a ir a por el cristal ahora. Lo subimos. Porque ya con el por dos no lo vamos a poder aprovechar ahí. Si no, lo que no pueda. Luego fuera de cámara. Chicos. No lo sabéis. Agarraros también un trauma a vosotros. Seguro que más de uno lo agradece. Madre mía. Ver esto con lag. Es que te lo juro. Es que estoy por grabar un fragmento del vídeo en el episodio final. Para veros cómo lo veo yo cuando no grabo y cuando grabo. Os lo juro, eh. Lo voy a hacer. Ahí. Llega desde aquí. No sé si llegaré con el lag, eh. Uff. Que sigue saliendo reloj. No sé si se ha acabado. Está rayado. Cinco cristales. Hazlo en esa caja de aire fuera de cámara porque de verdad has perdido mucho tiempo ahora mismo. Tenemos aquí. Tenemos una caja de aire. Tenemos una caja de aire. Tenemos un jugador. Tenemos un jugador. Tenemos un jugador. y se va, se fue se fue para no volver uff y casi me voy yo para no volver este hombre podría mandarle a la luna pero no lo hago si de majo soy caridad de extaculo 4000 joder space stuns stuns space pide 20 uuuh no recordaba yo que pide a tantos eh joder me ha doli de a pechito eh pues caigo me nos queda un trozo de verde del mundo vamos a morir uff yo no te he pisado en ningún momento te he pisado la caja de la giga es igual que fue no me acuerdo no me acuerdo como se llegaba aquí pero bueno para estas las minas de la tercera carrera no regalas 2 crateres de urano 2 de urano 2 de urano y de ahi pegamos un saltitool y lo activamos pues desde aqui no era eh de dios veis no se llega ahhh achapame wow esta da para llegar ahi me cago en todo un poco de antes vale esto nos volvemos a meter aqui el panemo rompo pan aqui es competir hay que ir a esa zona como se iba ahi yo le di a pensar a lo de los globos ya se confía otra cosa que tambien tiene que hacer otro episodio porque tampoco me acuerdo bien 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 de como era como se llegaba ahi por ali hay como se coge el de arriba donde? aqui se coge el de arriba? no no o si me caigo pero tampoco lo sabremos eso espero porque si no no sabremos llegar a alguno o no me acuerde casi me caigo se laguea se ha quedado piado el sonido del puto batido eh no digo nada y lo digo tu nooo se lo llega se lo llega ir a la camara coño hola a ver si se llega desde aqui tio no me acuerdo chacho a ver si se llega desde aqui a ver si se llega desde aqui deberia de poder llegar o sea si con el lag llego o no llego vale hemos llegado y tal como hemos llegado nos hemos caido vale vale voy con el puto batido vale ahora me dirá igualmente pero como no lo hace pues se ha quedado piado el sonido esto era ahora aqui uff pensaba que me caia eh por un momento tambien te lo digo osea que no caja un batido tio no se va a dejarme no se va a quitar el sonido al menos lo digo a ver como se llega tio como se llegaba ahi creo que era desde ahi si era desde ahi vale entonces seguimos por aqui vamos me cago en tu puta raza bueno me deja aqui al lado algo es algo la velocidad del video game es volumetrica vale vale es que me da miedo el puto lag os lo juro para 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 vuelve para tras para 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 no tiene que ser asi ale jo ale es que lo hago fuera del video ala girados a la zona no la veis lo siento chicos porque es que de veras no puedo espero que os haya gustado el video chicos dadle a like suscribiros a la velocidad del lag y hasta la proxima tormenta